Si me quieres escribir, ya sabes, me para de error Si me quieres escribir, ya sabes, me para de error En el frente de gandesa, primera línea de fuego En el frente de gandesa, primera línea de fuego Si tú quieres comer bien barato y de buena forma Si tú quieres comer bien barato y de buena forma En el frente de gandesa, allí tienen una fonda En el frente de gandesa, allí tienen una fonda En la entrada de la fonda hay un moro mojame En la entrada de la fonda hay un moro mojame Que te dice, paisa, paisa, que quieres para comer Que te dice, paisa, paisa, que quieres para comer El primer plato que dan son grenadas rompedoras El primer plato que dan son grenadas rompedoras El segundo de matralla para recordar memorias El segundo de matralla para recordar memorias Si me quieres escribir, ya sabes, me para de error Si me quieres escribir, ya sabes, me para de error En el frente de gandesa, primera línea de fuego En el frente de gandesa, primera línea de fuego